Este verano el Girona perdió a Santi Bueno, Oriol Romeo, Rodrigo Riquelme y Tati Castellanos. Pero, pero, mantuvo a Michel, ha fichado bien y ahora mismo es el equipo de moda en el fútbol español. El Girona está tercero con 13 de 15 puntos. Está empatado mismamente con el Barça y a tan solo dos puntos del Real Madrid. Y por eso tenemos que hablar del equipo de Michel y además es el equipo de Michel no de forma circunstancial. Es un equipo hecho a imagen y semejanza de su técnico. Ya el Girona antes de Michel quería jugar de una forma más o menos parecida, pero es Michel quien le dota de identidad a este equipo, a este club. La idea de Michel la conocemos, la conocimos en su día en Vallecas, luego en Huesca y la tenemos clara. Mucho juego de posición, salida de balón cuidado desde atrás, progresión, llevar la iniciativa, llegar con muchos hombres y presionar luego arriba. Porque Michel, y por tanto su Girona, quieren tener la pelota. Sí, es un equipo de autor con todas las letras. Es un equipazo muy bien construido a través de la pizarra. Me gusta sobre todo este Girona con balón. Ahora veremos lo que hace sin balón cuando le toca defender, pero con balón es un equipo, como digo, repleto de matices desde la salida de balón hasta la finalización en el punto de penalti. Sí, incluso sin balón es un equipo al que le costó muchísimo, por ejemplo, la temporada pasada, firmar su primera portería cero de la temporada. Este año ha empezado mucho mejor, con mejores piezas en lo individual, que creo que también es relevante. ¿Tú crees que tiene mejores piezas? Porque, a ver, de momento, luego vamos a hablar largo y tendido, ¿no? Por ejemplo, de Sabiño, que nos flipa. Pero la baja de Oriol Romeu, cuidado, ¿eh? Yo creía que la baja de Oriol Romeu podía romper un poquito al equipo porque, al final, es el pegamento, o era el pegamento del Girona. Y, bueno, la ha tratado de resolver el Girona, firmando a un chico muy joven que todavía no está teniendo continuidad. Pero, exactamente, pero John Solís, además, John, escrito mal. Sí. Como John Córdoba, la he hecho mal. No, no, no. Esa era tu opinión. Bueno, la opinión de la RAE, ¿no? Bueno, yo. En la opinión de John Solís y de John Córdoba, la H va antes de la O. Claro, y sobre todo la opinión de sus padres, sí. Efectivamente. Bueno, no nos vamos a liar aquí, pero es un chico muy joven que todavía no ha tenido protagonismo. Y, aun así, no está notando lo de Romeu. Me parece muy llamativo porque yo no tendría tan claro que tiene mejor plantilla que el año pasado. Dobrik pinta bien, sí, pero es que el Tati Castellanos le marcó cuatro goles al Real Madrid, por ejemplo. Bueno, y no hemos hablado de Sigankov, que, al final, la primera vuelta del año pasado no está. Llega en el mercado invernal. Y creo que esa baja Oriol Romeu es uno de los grandes aciertos de Michel en el comienzo de la temporada porque no la suple un futbolista como tal. No hay un Oriol Romeu en la plantilla y lo que hace, bueno, circunstancialmente juega ahí David Dópez contra Granada, pero lo que viene haciendo es meter muchísimo a Miguel Gutiérrez como entrogampista. El año pasado lo hacía con Arnau Martínez, que, viendo cómo está funcionando Miguel, me está gustando más cómo lo hace el lateral izquierdo, el ex del Real Madrid, y está acompañando de más futbolistas por dentro y no tanto de esa figura del 5 que pueda barrer un poco. Es un equipo muy rico a nivel táctico, sobre todo con la pelota el Girona de Michel. Pero hay que decir que esta es una idea que tiene Michel, que está funcionando especialmente bien, porque tiene mucha calidad detrás. Estábamos hablando de estos cambios en plantilla. Estos cambios en plantilla no serían posibles sin formar parte del City Group. Esto me parece muy importante decirlo, y no es por quitar mérito al Girona, sino es por, ya que estamos analizando los porqués, el Girona sin el City Group probablemente no hubiese tenido acceso, bueno, probablemente no, seguro no hubiese tenido acceso a Sabiño. Sabiño llega a Europa al Troyes, que es un equipo del City Group. Está hace un año en el PSV y ahora lo está en el Girona. Si Ancob, pues igual sí hubiese tenido acceso al Girona, pero desde luego, creo que fue incluso el fichaje más caro del mercado de invierno, y en parte es posible por el City Group. Esto, lo mismo se podría decir de Couto, que fue ante el Granada lateral derecho, Tati Castellanos, que venía cedido desde la MLS, desde el equipo que es propiedad del City Group. Por tanto, Michel cuenta con una plantilla de más calidad de la habitual en un equipo que ascendió la pasada temporada, en este caso ya hace dos, y esto le permite desarrollar su idea. ¿Por qué lo digo? Porque creo que Michel era tan buen entrenador en el Rayo y en el Huesca, y ambas plantillas tenían jugadores de calidad. Por ejemplo, yo recuerdo que Javi Galán explota con Michel, pero claro, no tenían el mismo talento. Este equipo, con Alés, este equipo, el año pasado con Rodrigo Riquelme, pero ahora con Sabiño, con Sigankov, con los puntas, con Romeo, con unos defensas que sacan muy bien el balón jugado, porque por ejemplo ha llegado también Deili Blint. Ostras, es que tiene un equipo para asomarse a Europa. Realmente tú analizas la calidad de los futbolistas, y si se organiza bien esa calidad, ese equipo de estar cerquita a Europa, como ya estuvo el año pasado. Sí, es evidente que el Girona, por pertenecer al grupo que pertenece dentro del mercado, tiene una ventaja competitiva importante, que el resto de sus competidores del mismo nivel, o de un nivel similar, no tienen, pero luego hay que saber moldear ese talento. No, no, desde luego. Porque es talento joven, talento que no tiene experiencia en Europa, y menos aquí en el fútbol español, y Mitchell demuestra que es un gran entrenador a la hora de potenciar ese talento dentro del engranaje de este Girona. Digamos que lo que le permite el Citigroup al Girona, además de cierto respaldo, evidentemente, económico, y el dinero es muy importante que os vamos a contar en el mercado de fichajes, es un contacto directo con una serie de jóvenes talentos, que evidentemente luego tienen que demostrar su rendimiento en Europa. El Tati lo demostró, Sabiño está empezando a demostrarlo, pero sabemos que hay muchos futbolistas que llegan desde Brasil, o que llegan, yo qué sé, desde la MLS, y que les cuesta lucir. Lo que pasa es que, claro, por eso digo que es una combinación perfecta, talento desde el Citigroup, un club bien estructurado y bien organizado, y un entrador con una idea de juego que es muy coherente con ese talento que llega, que sabe formar, y que encima forma parte ya incluso de la ciudad, porque Michel desde el día uno, por ejemplo, quiere hablar catalán. Michel desde el día uno habla del Girona con orgullo. Que parece una chorrada, ¿eh? No es una chorrada. Sentimiento de pertenencia. La gente se lo olora mucho. Proyecto y tener una idea clara. Michel quiere al Girona cerquita de Europa, porque es lo que quiere, Michel es un tío ambicioso, y con el Citigroup y esa calidad lo tiene un poquito más fácil que otros equipos, mismamente como el Rayo Vallecano, que ascendió el año del Girona. Exactamente, sí. Claro, al final el propio Michel también es un entrenador de un perfil similar de su plantilla, en el sentido de, recordamos todos aquel discurso, donde él decía, oye, tanto vosotros como yo tenemos que demostrar que estamos hechos para la primera división. Por supuesto son futbolistas. Creo que fue el discurso en la jornada uno del año pasado. Eso es, antes de debutar en Mestalla. Y claro, todo el poderío económico que trae consigo el Citigroup le permite, como también confesa el propio Michel, tener una plantilla muy complementaria. Él dice, oye, no es lo mismo jugar con Stoane y jugar con Dobik. El otro día marca un futbolista tan importante en la historia del Girona como Sportu. Dicen, oye, empieza bien, salga de titular contra Granada. Dicen, no, es que a mí me interesaba contra Granada tener a dos extremos de un perfil más diferente al de Sportu, como son tanto Sabiño como Sigankov. Te permite tener, no solo una plantilla muy buena a nivel de calidad pura y dura, uno por uno, sino que es una plantilla muy complementaria también en cuanto a perfiles. Y esto me parece importante, este punto que destaca Nahuel, más allá de que sea una plantilla muy completa, que Michel sepa explotar a cada futbolista para dotar de recursos a esa idea colectiva que conocemos del Girona. Tú lo describías perfectamente, cómo juegan los equipos de Michel. Un equipo que quiere salir valiente desde atrás, que quiere tener la posesión, que quiere viajar junto. Que quiere generar ventajas, efectivamente desde atrás a través de esa posesión, y que arriba quiere acelerar. Pero que no se le caen los anillos si tiene que jugar en largo, por ejemplo. Si tiene que dar pases largos para buscar a Dobbic o a Christian Stoane. Es que creo que, aunque estamos comentando que Michel en parte puede desarrollar esta idea porque tiene mucha más calidad de la que tuvo en Vallecas o en Huesca, es porque también Michel ha incorporado hojas al libreto. Ahora vamos a hablar de ese trabajo sin pelota y por ejemplo del plan del Girona de Michel en estadios grandes. Porque es un Girona matizado. Pero antes quiero hablar de sus bandas. Porque sus bandas ahora mismo están dando mucho de lo que hablar. Arnau o Jan Couto por el lateral derecho. Jan Couto también puede jugar por delante. Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo. Sabiño y Sigankov por fuera. Sabiño, extremo zurdo, de los muy buenos. Sigankov, un media puntita que puede empezar por fuera o puede empezar por dentro, pero que es puro veneno. Chicos, ¿qué combinación os gusta más? Voy a situar a Arnau como titular. Arnau más Sigankov o Miguel Gutiérrez más Sabiño. Pregunta complicada, lo sé. Muy difícil, ¿eh? Miguel Gutiérrez y Sabiño. Un poquito más mágica, ¿no? Sí. La otra es como más sólida. Vale. Con más pegada. Vale. Pero la otra es más mágica, más creativa. Más imprevisible. Sí. Yo es que creo que entre Arnau y Miguel Gutiérrez están en un nivel muy similar y a mí el que me conquista es Sigankov. Me parece que es el futbolista que está más hecho. Creo que Sabiño tiene un techo más alto que tiene recursos muy válidos para equipos candidatos a pelear por la Champions para ser, por ejemplo, ese fichaje que ha hecho el Manchester City con Dokú. Sí. Es ese perfil. Es ese perfil y pues ese tipo de revulsivo para un equipo de un tamaño similar. Pero Sigankov es que está hecho y es que tiene veneno. En cada acción que busca Sigankov sabe muy bien dónde decidir y a la hora de resolver por sí mismo que es algo que le cuesta un poquito más ese perfil asistente también tiene el veneno para poder buscar portería y poder marcar. A mí lo que más me está gustando del propio Sabiño es que siendo zurdo en la banda izquierda no se limita a buscar línea de fondo y centrar. Se mete por dentro y es un puñal. Que se lo digan al Granada o que se lo digan al Sevilla. Al Sevilla, sí, sí. Es que Michel, después de ese partido en el Ramón Sánchez Pijuan que fue la presentación de Sabiño en la Liga Española dijo esto de este talento brasileño. Bueno, es un jugador diferencial en el uno contra uno. Estaba en el radar de nuestro grupo y lo teníamos muy claro que nos podía ayudar mucho. Evidentemente, un chico de 19 años pues tendrá sus altibajos y veremos partidos donde no tenga esta claridad en lo individual, pero tiene un talento descomunal y vamos a disfrutarlo. Hay que apretarle, hay que... Él tiene muchas ganas de seguir mejorando, de aprender y eso sobre todo es importante porque tiene esa personalidad y esa mentalidad de jugador grande. Y Michel tiene ganas de apretarle. Hay que recordar que hablamos de un futbolista generación 2004, todavía 19 años, que ayer marca contra el Granada pero que aún así Michel después en rueda de prensa dice oye, es que Sabiño daba la sensación de que ya con el gol valía y tuvo un par de acciones donde tenía el pase para poder darlo y ahí dijo bueno, yo como ya he marcado mi gol ya me puedo permitir inventar y eludir ciertas responsabilidades en ataque. Yo entiendo a Sabiño. Es que es un chaval. Hay que dejar a los chavales que camelen. Claro, pero yo entiendo a Michel y dices oye, yo tengo aquí una joya yo si le puedo meter caña siempre y cuando el chaval responda se la voy a intentar meter para que sea el mejor futbolista posible. Tiene razón Michel, estamos de acuerdo pero hay que dejar al chaval. Es que tiene tiene regate, tiene conducción, es rápido en el desmarque, tiene buen golpeo. Es creativo porque hace jugadas que se me entienda bien que se le ocurren a un brasileño pero no a un inglés. Sí, sí, jugadas mágicas que solo están en su cabeza y que el rival no sabe muy bien por dónde le va a salir nunca pero evidentemente con 19 años tiene que mejorar mucho la toma de decisiones que es lógico y normal. Estamos hablando mucho de los atacantes y aquí no me quería dejar por supuesto al bueno de Alex García que es al final el organizador, el creador, esa pareja Alex, Oriol Romeo. Me encantaba. Ahora a ver qué tal John Solís, David López que lo está haciendo muy bien cuando le toca jugar ahí. Está también Yángel, está también Iván Martín. Si es que tiene muchos futbolistas interesantes Michel en esa zona pero quería ir a lo defensivo y al trabajo sin balón porque creo que aquí es donde el Girona ha dado el salto. Es verdad que el Girona por defender no se va a meter en Europa. O sea, el Girona si se mete en Europa es por atacar, por cómo ataca, digamos, por cómo tiene la pelota pero es verdad que lo defensivo ya no es un problema. No es una virtud pero ya no es un problema. Y aquí, aparte de destacar a Paulo Gastaniga que me parece un muy buen portero, a David García que me parece un central. A David López. A David López. Bueno, a David García también me parece un gran central pero en este caso me refería a David López y de hecho yo creo que David López o se asienta como medio centro o va a ser central y el problema va a ser a quién sienta si a Dele Blin o a Eric García. Pero David López es titular indiscutible. Antes lo era Santibueno que se marchó dejando un buen dinerete. Pero yo creo que estas dos individualidades de Gazzaniga y David López más una mayor riqueza táctica de Mitchell le está permitiendo al Girona no ser ese equipo bonito, divertido pero anticompetitivo. Y una riqueza táctica dentro del libreto que es provocado que está provocada por el convencimiento que Mitchell le ha dado a futbolistas muy ofensivos de que hay que currar en grandes escenarios y que hay que currar en momentos donde se pone por ventaja en el marcador como fue ayer ante el Granada y les toca cularse cerquita a la portería de Pablo Gazzaniga para competir. De ser un equipo muy agresivo en la pilota y en campo rival. En campo rival. Y por eso necesitan tener una mentalidad muy agresiva y que la nuestra gente o la nuestra afición esté a nosotros para donar ese plus que necesita el equipo en el campo. Pedía a Mitchell también el apoyo de la gente para mantenerse agresivos concentrados este me parece el salto la evolución de Mitchell y del Girón un equipo bonito divertido pero que además compite en parte por Gazzaniga en parte por David López en parte por la mentalidad con la que dota Mitchell a sus futbolistas porque Mitchell es un tipo encantador tiene pinta de ser una persona magnífica tiene una idea de juego propositiva pero Mitchell como todos quiere ganar que a veces que cuando hablamos de los entrenadores que quieren tener la pelota parece que no quieren ganar son los primeros que quieren ganar solo que con la pelota Sí y metiendo muchísima intensidad en los entrenamientos se habla constantemente de que las victorias son de los 24 jugadores de la plantilla precisamente se refiere a ese núcleo más veterano con David López con Gazzaniga con Estuani con Borja García este tipo de futbolistas que no están siendo protagonistas y cada de menos ahora por tú también que claro que son los que marcan el listón para todos los jóvenes que tanto están rindiendo porque como dice el propio Michel a la hora de entrenar en el día a día también están compitiendo muy bien Ahora al hilo del crecimiento defensivo que ya está demostrando el Girona pero que va a tener que mantener y creo que incrementar hay dos datos interesantes el primero este Girona es el segundo equipo de la liga que más remates en contra recibe de todo el campeonato solo por detrás del Villarreal empatado con el Getafe 68 disparos en contra y a su vez ya lleva dos porterías a cero lo que va de liga que son la mitad de las que consiguió el año pasado consiguió cuatro y ya lleva dos así que el crecimiento está empezando a ser palpable Y de hecho decía Nahuel que la primera portería cero del Girona llega contra el Valencia pero no en la primera jornada de liga llega en la segunda vuelta Sí, jornada 20-21 creo que es Exactamente muy tarde ahora ya lleva dos ante Getafe y ante la Unión Deportiva Las Palmas ha jugado ante la Real Sociedad ha jugado en Granada son cinco jornadas trece puntos pregunta para finalizar chicos ¿se mete el Girona en Europa? recordemos que este año puede incluso haber ocho plazas si los equipos españoles en Europa lo hacen bien ya hemos tenido ahí el tropizado Sasuna que nos merma pero si lo hacen bien tendremos ocho plazas porque tendremos una extra en Champions League Creo que sí Yo creo que también sobre todo porque creo que no hay futbolistas insustituibles en este Girona hay alguno que dolería mucho si hay una baja sensible evidentemente pero yo creo que el pasar de la temporada no le va a complicar demasiado la vida a Michel ¿creéis que sí? a ver cuando os pregunte por Athletic Club por Osasuna por Sevilla por Villarreal por Betis si también me dices que sí porque hombre caben ocho pero no veintiocho pero bueno yo creo que el Girona desde luego como la temporada pasada va a estar ahí y encima por el camino nosotros vamos a disfrutar con el Girona con el Girona con el Girona